La bolsa a repartirse entre los partidos políticos en Yucatán será de $87,036,648, de los cuales alrededor de $24 millones. Serán para el PRI, así como unos $22 millones para el PAN, y lo demás se divide entre otros cinco partidos, informó José Antonio Martínez Magaña, consejero electoral del Estado. Este monto representa una reducción de unos $40 millones en comparación con lo que recibieron en el presente año, porque este fue electoral, y es cuando reciben más prerrogativas para las campañas. Como presidente de la Comisión Permanente de Prerrogativas del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana, FEPAC, Martínez Magaña explicó que se realizó un cálculo de acuerdo con la lista nominal, con corte al 31 de julio del 2018, y aplicando la fórmula que establece la ley. El consejero precisó que basados en la Constitución Política del país, la ley federal de partidos políticos y la del Estado, la fórmula establece que se deberá multiplicar el 65% de la UMA por el total del padrón electoral estatal. O sea, que la UMA en este año es de $80.60, el 65% es de $52.39, y el corte al 31 de julio de 2018 de padrón electoral es de 1,552,637 electores, según cifras del Registro Federal de Electores, lo que corresponde a $81.342,652.43 del financiamiento ordinario. Este total se distribuye en un 30% de manera igualitaria, y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votos obtenidos de la elección de diputados locales. Además está el financiamiento para actividades específicas. Se prevé el 7% del total del financiamiento público, dando un total de 5,693,985, también distribuidos de la misma forma, o sea, el 30% de manera igualitaria, y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votación de la elección de diputado. De acuerdo con la aplicación de esta fórmula, los que más recibirán del financiamiento público son, el PRI, con $24.124.590, seguido por el PAN, que recibirá $22.977.578, y el Partido Morena, con $16.727.905. Los otros partidos que recibirán el financiamiento son el PAN, con $6.185.548, al PRD le tocan $5.893.579, y a Nueva Alianza, $5.433.449. En cuanto al financiamiento a los partidos para actividades específicas, también el PRI, PAN y Morena reciben la mayor parte, distribuidos entre ellos de la siguiente manera, el PRI obtendrá $1.688.721, el PAN $1.608.430, y para Morena $1.170.953. Los partidos que no recibirán apoyo el próximo año, al igual que en los anteriores, son Movimiento Ciudadano y el Partido del Trabajo. Porque su votación no alcanzó el mínimo que exige la ley para obtener estas prerrogativas, que es al menos el 3% del total de la votación de los diputados locales, de, de.